¡Solo hay un negocio más rentable que un artista muerto! Un muerto que está vivo. En esta granja soy la rebelión Y izquierdas ponen ruido en mi visión Tú eres Quimera, ¿no? Quimera, está muerto. ¿Qué hice para que me maten así, me maten así, me maten? Quimera no murió, loco. En carne y hueso. ¡Quimera no murió! Mira en mala cara. Eres igual. Lo que quieras tomar. Sabes hasta lo que bebía. Creo que tienes algo especial. ¿Cómo te verías encima de un escenario? La discográfica ha visto un tirón y ha tirado millas. Estás en su casa, duermes en su cama. Es igual. Pero es que este como mínimo te duele un poquito más, ¿eh? ¡Un fuerte aplauso para Quimera! Me tratan como si fuese un rey. Están vacilando, primo. Me están buscando. Pues ten cuidado. Esta mierda duele. ¿Qué pasa contigo? ¡Vacino! ¡Vacino! ¡Sí! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.